Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas computacionales y teoría de la computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. Desde esta clase y en las clases restantes de este curso, vamos a ver justamente una de las dos partes que componen el nombre del curso. Hasta este punto hemos visto lo que es matemáticas computacionales. Una serie de elementos y herramientas matemáticas que nos son útiles para resolver algunos problemas de computación. De aquí en adelante vamos a ver fundamentos de computación, es decir, teoría de matemáticas que sirven como fundamentos para la computación. Y a eso es a lo que denominamos teoría de la computación. Vamos a empezar hablando de lo que son los lenguajes formales y de aquí en adelante pues hablaremos de diferentes elementos que giran en torno a lenguajes formales. Muy bien. ¿Por qué es importante estudiar el tema de lenguajes formales? En esta lámina ustedes pueden ver una serie de íconos de varios lenguajes de programación o entornos de desarrollo. Los más comunes o los más familiares son Python, C Sharp, C, C++, Java, JavaScript, entre otros. ¿Cuál es la característica de estos elementos? Estos son elementos que a nosotros nos permiten comunicarnos con un computador, es decir, nos permiten a nosotros dar las instrucciones que queremos que un computador ejecute para resolver una tarea. En este sentido, pues, dependiendo del lenguaje o entorno que desarrollemos, tendremos un tipo de lenguaje con una sintaxis determinada para nosotros poder transmitir esas instrucciones a cada uno de estos programas. Entonces, estudiar esos lenguajes desde un punto de vista formal o desde un punto de vista matemático es una de las tareas a las que nos vamos a dedicar durante esta segunda parte del curso. Dentro de lenguajes, nosotros tenemos dos tipos de lenguajes. Tenemos lo que son los lenguajes naturales y los lenguajes formales. Me adelanto en decirles que nosotros vamos a dedicarnos al estudio de los lenguajes formales, pero sí es importante, evidentemente, que sepamos de qué se tratan los lenguajes naturales. El lenguaje natural es lo que nos permite comunicarnos. Aquí les pongo una definición del diccionario Merriam-Webster. Es un diccionario en inglés. A propósito, les doy una pequeña cuña al respecto. Si ustedes quieren en algún momento un buen diccionario en línea para encontrar definiciones de términos en inglés, pues el diccionario Merriam-Webster es una buena opción. Es un diccionario bastante útil, bastante completo para buscar significados de palabras en inglés. Según este diccionario, el lenguaje natural es un conjunto de palabras. También como parte del lenguaje natural está la forma en que se pronuncian estas palabras y los métodos o reglas que se utilizan para combinar estas palabras y que este conjunto de palabras, su pronunciación y los métodos que se tienen para combinar son entendidos por una comunidad o por un grupo de personas. En este caso, países o regiones de un país, etcétera. En ese sentido, pues, por ejemplo, el español cae como un caso de un lenguaje natural porque tiene palabras. Cada palabra tiene una pronunciación y podemos combinar palabras. Tenemos reglas para combinar estas palabras, para formar frases, para poder comunicarnos, transmitir un mensaje. Y, evidentemente, eso es entendido por toda una comunidad que usa ese lenguaje para poder comunicarse. ¿Cuál es la característica de los lenguajes naturales? La característica de los lenguajes naturales es que son lenguajes bastante complejos. Y debido a que son lenguajes bastante complejos, su caracterización matemática es compleja o difícil también, como se indica en este caso. Entonces, lamentablemente, estudiar los lenguajes naturales desde el punto de vista matemático no es una tarea simple. Y, simplemente, pues, cuando se habla en ingeniería o en ciencias de lenguaje natural, típicamente, y en los últimos años se lo habla dentro del contexto de inteligencia artificial, donde se desarrollan algoritmos que intentan, por ejemplo, hacer algunas tareas dentro del lenguaje natural como predecir la siguiente palabra. Dado un conjunto de palabras o una secuencia de palabras, el objetivo es predecir cuál va a ser la siguiente palabra, ¿no? O, otra de las cosas más novedosas es, dado una frase inicial o algunas frases iniciales, desarrollar algoritmos que predigan, a partir de eso, frases que vayan en el mismo contexto de las frases que yo di como entrada del algoritmo. Por ejemplo, esa es otra aplicación del lenguaje natural. Otra aplicación es el speech recognition o el reconocimiento de voz, que es lo que a nosotros nos permite hablarle a los dispositivos electrónicos y que estos, pues, puedan ejecutar comandos que nosotros les indicamos. Pero, estudiar matemáticamente la estructura del lenguaje natural, como he dicho, es una tarea bastante compleja debido a la complejidad de los lenguajes naturales. A propósito, los lenguajes naturales es aquello que nos permite comunicarnos entre personas, por supuesto, ¿no? Esto espero que quede claro. Lo que sí vamos a poder estudiar desde el punto de vista matemático son los lenguajes formales. Entonces, ¿a qué definimos o qué cosa es un lenguaje formal? Un lenguaje formal es un elemento que utilizamos para modelar lenguajes naturales y comunicarnos con los computadores. En definitiva, el lenguaje formal son los elementos matemáticos utilizados para modelar los lenguajes naturales, pero ya hemos dicho que esta tarea es compleja. Y en su defecto, más bien, vamos a crear estructuras matemáticas que nos van a dar origen a lenguajes y esos lenguajes nos van a permitir comunicarnos con los computadores, que es lo que finalmente vamos a realizar y es la razón por la que estudiamos lenguajes formales dentro de teoría de la computación. La característica de los lenguajes formales que nosotros vamos a estudiar es que es posible, como vamos a ver más adelante, especificar por completo las reglas que subyacen al lenguaje natural, lo cual, al lenguaje, perdón, formal, lo cual en lenguajes naturales no es una tarea para nada simple, ¿ok? Entonces, los lenguajes formales van a ser para nosotros el mecanismo que nos va a permitir estudiar los lenguajes de computación que usamos a nivel práctico para comunicarnos con los computadores, ¿ok? No sé si hasta aquí tienen claro esta breve introducción que hemos hecho respecto de los lenguajes naturales y los lenguajes formales y por qué es importante su estudio dentro del campo de la computación. Repito, los lenguajes formales nos van a dar las herramientas para estudiar los lenguajes de programación, que son elementos prácticos que nosotros usamos para escribir programas computacionales y adicionalmente los lenguajes formales también nos van a permitir estudiar aspectos fundamentales de computación como el hecho de qué podemos hacer o hasta dónde podemos llegar con computadores, ¿no? Un poco de esto hablamos al inicio de este curso cuando habíamos planteado la pregunta de si los computadores pueden resolver todos los problemas. Habíamos dicho que no pueden resolver todos los problemas. Habíamos encontrado el problema de la parada como una excepción. No es el único caso, por supuesto, que los computadores no pueden resolver. Bueno, eso, ese problema se estudia de manera más clara en el contexto de lenguajes naturales y autómatas de estado finito que también vamos a estudiar en esta segunda parte. No sé si tienen alguna inquietud hasta aquí. No sé si esta breve introducción les deja claro el por qué es importante el estudio de estos temas. Me dicen, por favor. Muy bien. Si no tienen inquietudes, pues, vamos, empecemos hablando o recordando, más bien dicho, algunas definiciones que ya estudiamos en su momento cuando analizábamos funciones, secuencias, cadenas o strings. ¿Ok? Entonces, algunas definiciones vamos a volver a repetirlas simplemente como una forma de recordar algo que de aquí en adelante lo vamos a usar permanentemente. Y esa es la razón por qué repetimos estas definiciones. Bueno, empecemos definiendo algo nuevo antes de repetir algo que ya definimos antes. Empecemos definiendo lo que es un alfabeto. Para nosotros, un alfabeto lo vamos a denotar mediante la letra griega sigma, sigma mayúscula. Para nosotros, un alfabeto que se denota mediante esta sigma mayúscula es cualquier conjunto finito. Entonces, para nosotros, un alfabeto es cualquier conjunto finito y esto es una de las cosas que tenemos que acordarnos. Conjunto, en donde el orden de los elementos no es importante y finito, donde significa que tiene un tamaño finito. Eso es una característica importante. Por ende, pues, este alfabeto va a ser, por cierto, un conjunto discreto. ¿Ok? Aquí les pongo, a modo de ejemplo, diferentes conjuntos o diferentes alfabetos. Podemos tener un alfabeto tan simple como que contenga un solo elemento. En este caso, en casi todos los casos, hemos puesto letras, pero esto no significa que nuestro alfabeto va necesariamente a tener solo letras. Podemos tener solo números o podemos tener números y letras o podemos tener números, letras y otros números especiales. ¿Ok? No hay ninguna limitación en los elementos que podemos poner dentro del alfabeto. Eso debe quedar claro. Y en este caso, sí tenemos que también desconectarnos del tema del alfabeto que nosotros usamos para los lenguajes naturales, por cierto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que hacer la distinción entre los lenguajes naturales y los lenguajes formales. Nosotros estamos estudiando lenguajes formales y, por lo tanto, acá podremos ver cosas que normalmente no usaríamos en lenguajes naturales, pero que, en cambio, sí pueden ser útiles para comunicarnos con computadores. Bien. Entonces, aquí tenemos, decía, un alfabeto bastante simple formado por una sola letra, la A. O tenemos un alfabeto formado por tres letras, A, B y C. Tenemos el alfabeto que típicamente usamos en el inglés, que es de 26 letras, que van desde la A hasta la Z. O un alfabeto que se utiliza para construir cadenas que pueden ser procesadas por los computadores, por el procesador de los computadores, valga la redundancia entre procesar y procesador, que son ceros y unos. ¿Ok? Entonces, estos son alfabetos que podemos formar. Repito, podremos también construir otros alfabetos donde combinemos letras con números o letras, números y otros símbolos especiales. En función de eso, pues, definamos lo que es una cadena o un string. Una cadena o un string, que lo vamos a denotar mediante la letra griega alfa, que va a tener un tamaño N y que lo vamos a definir sobre el alfabeto sigma, no es otra cosa más que una secuencia, y esta es la clave, ¿no? Y por eso estudiamos este tema ya cuando veíamos secuencia, no es otra cosa más, entonces, que una secuencia de N símbolos tomados del alfabeto sigma. Ok, aquí tenemos un ejemplo para dejar más claro el tema. Sea el alfabeto formado por los elementos A, B y C, vamos nosotros a definir una secuencia alfa, donde esta alfa va a estar formada por una alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Y en este caso, pues, hemos puesto solamente alfa 4, pero podríamos poner más elementos. Entonces, en este caso, una cadena que podemos formar de cuatro elementos sobre este alfabeto podría ser, por ejemplo, poner en el primer elemento B, como se indica aquí, en el segundo elemento A, en el tercer elemento A y en el cuarto elemento C. Si quitamos estas variables que utilizamos para denotar los elementos de la cadena, y solamente podemos, los elementos de la cadena, pues, la cadena sería esta, B, A, A, C. ¿Podemos crear otras cadenas sobre este alfabeto? Por supuesto que sí. Otra cadena que podríamos formar es, por ejemplo, A, 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 B, B. Otra cadena sería A, B, B. Otra sería A, A. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, estos son algunos ejemplos de cadenas que nosotros podemos crear sobre este alfabeto. ¿Cuál es la característica de estas cadenas? Que contienen símbolos que pertenecen a este alfabeto. Otras cadenas que también podemos formar sería A, B, C o A, B, C, C. Fíjense ustedes que estas cadenas podrían tener solamente un elemento que pertenece al alfabeto, o dos elementos, o tres elementos diferentes, me refiero. Pero no me refiero a la longitud de la cadena, por supuesto. En cuanto a la longitud de la cadena, pues, esta cadena tiene cinco elementos, esta cadena tiene cuatro elementos, esta cadena tiene dos elementos, esta tiene tres elementos, de nuevo, esta tiene cinco elementos. ¿Ok? Esto ya lo vimos anteriormente, así que en esta parte, pues, no hay mayor novedad respecto a este tema. De todas maneras, si tienen alguna inquietud, ustedes me dirán, por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Ok. Con esto, pues, una vez que hemos visto qué es un alfabeto y qué es una cadena, definamos algunos elementos especiales que vamos a utilizar en todo el trayecto de esta parte, donde, como dije, vamos a estudiar lenguajes formales. Vamos a ver lo que es una cadena nula. La característica, como indica, en este caso, de una cadena nula, es que es una cadena que no contiene elementos y se denota por lambda. Ok. Aquí viene un punto importante. Una cadena nula es no poner ningún elemento. Pero, claro, ¿cómo yo escribo ningún elemento de manera explícita? Entonces, la forma de decir, en la cadena tengo ningún elemento, es poniendo la letra lambda. Por favor, no se vayan a olvidar de esta letra, que es una convención en el caso de lenguajes. Cuando ustedes vean en algún libro, en alguna presentación, en cualquier texto relacionado con lenguajes formales, la letra griega lambda, eso significa que tengo una cadena vacía. Es decir, una cadena que contiene cero elementos. Entonces, en este caso, si yo tengo una cadena c, o alfa mismo, pongamos que esa es la letra que estábamos usando, que contiene lambda como símbolo, o que es igual a lambda, esto significa que el tamaño de esta cadena es cero. No hay ningún elemento. Eso significa. Entonces, claro, el tema es que no puedo poner alfa igual a nada. Entonces, para evitar eso, alfa igual a nada, pongo alfa igual a lambda, donde lambda significa no hay ningún símbolo, y esto denota la cadena vacía. Acordarse de esto. Luego tengo el símbolo que usamos para denotar el alfabeto, que es sigma, elevado a la estrella. Esto es sigma estrella. Entonces, sigma estrella es un conjunto de todas las cadenas que se pueden definir sobre el alfabeto sigma. Entonces, aquí uso el nombre del alfabeto, y cuando pongo elevado a la estrella, o alfa estrella, estoy haciendo referencia a todas las posibles cadenas que se pueden definir sobre el alfabeto sigma, incluyendo la cadena nula. De hecho, esta es la diferencia entre este conjunto de aquí y este conjunto de acá. El conjunto sigma más es el conjunto de todas las cadenas, excepto la cadena nula. ¿Ok? Entonces, sigma estrella incluye la cadena nula. Sigma más no incluye la cadena nula. Bueno, esto evidentemente, como siempre, se entiende mejor con ejemplos. Vamos a considerar un alfabeto simple, un alfabeto formado por dos letras, que son A y B. Y para estas letras, o este alfabeto, o este conjunto, vamos a definir los conjuntos sigma estrella y sigma más. Bien, aquí ya están las respuestas, pero voy a volver a escribirlos para que se entienda qué es lo que estamos construyendo cuando ponemos estos conjuntos. Cuando ponemos sigma estrella, nos dice que tengo que, en este sigma estrella, poner todas las combinaciones que yo puedo tener de diferente longitud de estos elementos, incluyendo la cadena vacía. Entonces, cuando no incluyo ningún elemento, yo tengo una cadena vacía, y la cadena vacía la denotamos por lambda. ¿Ok? Entonces, tenemos el lambda. Yo puedo formar cadenas de longitud 1. Si tengo cadenas de longitud 1, puedo poner A o B. O puedo poner cadenas de longitud 2, donde podría seleccionar solamente A. Podría seleccionar una A y una B. Pero el orden, en este caso, es importante, así que podría poner B y A. O podría poner solamente B. Con esto tendría cadenas de longitud 2. O también puedo crear cadenas de longitud 3, donde solamente selecciono A, o selecciono dos A's y una B. O donde selecciono una A y dos B's. O donde selecciono tres B's. O donde selecciono B y dos A's. Dos B's y una A. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, puedo tener ocho combinaciones. Entonces, me falta A, B, A y B, A, B. Entonces, puedo seguir poniendo B, A, B. Entonces, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aquí ya tengo las ocho cadenas que puedo tener diferentes de tres elementos. Y puedo seguir poniéndonos de a cuatro elementos. A, 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 A y B. Esa es otra cadena. O A, A, B, B. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que el tamaño de este conjunto es infinito. ¿Por qué? Porque puedo formar cadenas de longitud infinita. Y aparte, tengo que ir poniendo todas las permutaciones posibles para cada longitud. Entonces, el tamaño que tiene este conjunto sigma estrella es infinito. ¿Ok? Listo. Esto respecto del conjunto sigma estrella. Entonces, el conjunto sigma estrella es el conjunto de todas las cadenas. Cuando digo de todas las cadenas, incluyendo la cadena nula, me refiero a cadenas de todas las longitudes posibles. Desde cero, que nos da la cadena vacía, longitud uno, longitud dos, longitud tres, longitud cuatro, y así sucesivamente hasta infinita longitud. Eso, evidentemente, hace que el tamaño de este conjunto sea infinito. ¿Cuál es el conjunto sigma más para este alfabeto? El conjunto sigma más para este alfabeto es el que está indicado aquí. Que si ustedes prestan atención al conjunto de arriba, se parece, excepto porque el conjunto de arriba tiene la cadena vacía. Y sigma más es cadenas no vacías. Entonces, podríamos definir nosotros de manera simple a sigma más como el conjunto donde tengo sigma estrella y a sigma estrella le quito la cadena vacía. ¿Sí? Esto sería otra forma de definir sigma más. Es el conjunto sigma estrella menos la cadena vacía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si aquí pusiéramos todos los símbolos que nosotros hacemos para el lenguaje natural, ¿ok? Todas las letras que nosotros tenemos para el lenguaje natural español, para el español, por ejemplo. Aquí estarían todas las combinaciones de letras que yo puedo tener. Todas las combinaciones de letras y símbolos, si ponemos los símbolos. Entonces, eso significa que aquí, en sigma estrella, estaríamos poniendo todos los posibles textos que se pueden producir en español. Algunos de ellos van a ser textos sin sentido. Porque el orden de los elementos nos va a dar palabras o frases que no tienen ningún significado. Y otras sí. Entonces, lo que quiero que entiendan en esta parte es la importancia que tiene este conjunto sigma estrella. Este conjunto sigma estrella tiene todos los textos o todas las frases, todas las oraciones que yo puedo generar a partir de un alfabeto. Algunas de estas no tendrán ningún sentido, pero eso por ahora no nos interesa. Más adelante quizá podamos poner restricciones a este tema y analizar solamente algunas frases, ¿ok? De hecho, eso nos da el lenguaje. El hecho de decir, yo de estas cadenas solo quiero quedarme con algunas que cumplan con algunas reglas, es a lo que se denomina un lenguaje. Espero que quede claro qué significan estos dos conjuntos, sobre todo el conjunto sigma estrella, que lo veremos más adelante en repetidas ocasiones. ¿Queda claro hasta aquí el tema? Bueno, otras operaciones que yo puedo hacer con cadenas es la de calcular el prefijo, el sufijo, calcular una subcadena y concatenar cadenas. Entonces, vamos primero con lo que significa concatenar dos cadenas. Concatenar dos cadenas alfa y beta significa ponerlas juntas. De esa manera, cuando yo las pongo juntas, es decir, cuando las concateno, obtengo la cadena alfa-beta. Aquí, a modo de ejemplo, justamente se ponen dos cadenas, que son gamma, formada por las letras a, a y b, y theta, formada por el string c, b, d, o la cadena c, a, b, d. Aquí tengo diferentes concatenaciones que yo puedo tener. Gamma, theta nos daría origen a a, a, b, c, a, b, d, donde, por supuesto, pues, en esta parte tengo gamma y aquí tengo theta, ¿no? Acá tengo theta gamma, donde, de nuevo, en esta parte tengo theta y aquí tengo gamma. Noten ustedes que estos dos, estos dos elementos o estos dos ejemplos nos muestran que, en general, la concatenación no es conmutativa. Es decir, el orden en el que concateno los elementos es importante en general. Por supuesto, habrá algunos casos en donde la concatenación, sin importar el orden del mismo resultado, pero esos son casos especiales. En general, la concatenación no es conmutativa. Luego, acá tengo dos ejemplos donde estoy concatenando una cadena con la cadena vacía y eso básicamente me dice que si concateno algo con nada, me queda el algo, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Y no importa cómo haga la concatenación. Puede ser gamma que tiene contenido con lambda que no tiene contenido o es cadena vacía o puedo tener lambda con gamma. Eso sigue dando, en este caso, la misma cadena que es gamma. Ok, entonces, simplemente estoy poniendo de diferente manera. Lo que quiere decir es que cuando yo ponga a, a, b, lambda, esto es igual a a, a, b. O en su defecto, cuando ponga lambda a, a, b, eso es igual a a, a y b. Listo. Ok, entonces, esto con respecto a la concatenación de cadenas. Ahora, vamos a hablar de prefijos, sufijos y subcadenas. Para esto vamos a asumir que tenemos dos cadenas, que estas dos cadenas son parte de un conjunto sigma estrella. Obviamente, en este caso, estamos haciendo referencia a que tenemos un alfabeto, ok, definido. Ok, entonces, ¿a qué llamamos el prefijo de una cadena? Nosotros, en este caso, decimos que si tenemos una cadena beta formada por la concatenación de una cadena alfa y otra cadena y, entonces, alfa, que es una cadena que está al inicio de la cadena beta, es el prefijo, ok. Ok, déjenme ver si tengo acá ejemplos de esto, no. Supongamos un ejemplo. Supongamos que beta es igual a a, b, c, d, e, f, ok. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que esto de aquí es un prefijo. Y dije, es un prefijo, porque, claro, también puedo tener otro prefijo. Por ejemplo, otro prefijo sería este, solamente el que contiene a y b. Este sería un prefijo 2, ok. O puedo tener solo a, puedo tener a, b, c y d. Bueno, esos son prefijos. Entonces, prefijos no son otra cosa más que cadenas que están al inicio de una cadena más grande. A eso se denomina un prefijo. Un sufijo, por el contrario, son cadenas que están al final, ¿no? Entonces, en este caso, aplico un criterio similar, nada más que con cadenas que están al final. Entonces, esto sería, en este caso, e y f, un sufijo 1. Y d, e y f sería, por ejemplo, un sufijo 2. Entonces, los sufijos son cadenas que están al final de una cadena, ¿ok? Y una subcadena no es otra cosa más que una parte o una secuencia que está dentro de una cadena. Entonces, en el ejemplo que hemos puesto, podríamos decir que tenemos un sufijo, perdón, un sufijo, digo, una subcadena 1, formada por, por ejemplo, b y c. O podemos tener otra subcadena 2, formada por, b, c, d, e. ¿Ok? Y así podemos formar otras subcadenas, ¿no? ¿Ok? Entonces, también podría decir que una subcadena es un prefijo, ¿ok? Y un sufijo. Entonces, una subcadena puede ser un prefijo o un sufijo o algo que no es ni prefijo ni sufijo. ¿Queda claro? ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esta particularidad. Listo. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Si algo no queda claro de todo esto, me pueden decir, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Con todos estos elementos que hemos dado, hemos definido lo que es un alfabeto. Hemos definido lo que es el conjunto sigma estrella, el conjunto sigma más. Hemos definido lo que es una cadena, una cadena nula. ¿Ok? Y dada una cadena, hemos definido una operación de juntar cadenas para formar una cadena más grande. O términos que se utilizan para referirnos a partes de una cadena. Con eso, tenemos los elementos necesarios para hablar ahora sí de lo que son los lenguajes formales. Pero ya en una definición, valga la redundancia formal. ¿Ok? Dimos una definición al inicio, pero una definición más de carácter orientativa, ¿no? No una definición precisa o matemática de lo que es un lenguaje formal. Desde el punto de vista matemático, un lenguaje formal se define de la siguiente manera. Dado un alfabeto, un lenguaje formal al que le vamos a denominar L, ¿ok? Esto también es otro tema que por convención se usa la letra L para referirnos a un lenguaje. Entonces, un lenguaje formal definido sobre este alfabeto sigma es cualquier subconjunto de este conjunto sigma estrella. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver la importancia del conjunto sigma estrella. El conjunto sigma estrella es importante porque es el conjunto universo para los lenguajes. Un lenguaje, entonces, es un subconjunto de este conjunto sigma estrella. Si pusiéramos eso con símbolos, estaríamos diciendo lo siguiente. ¿Ok? Un lenguaje es un subconjunto del conjunto sigma estrella, donde este sigma estrella es el alfabeto. Es un conjunto finito, no se olviden, ¿no? Ok. Listo. Dicho eso, ahora la pregunta es... ¿Qué elementos de este conjunto pasan a este conjunto? El qué elementos de este conjunto infinito lo ponemos en este conjunto llamado lenguaje formal, L, va a depender del tipo de lenguaje formal que estemos definiendo y para eso tenemos que imponer reglas. Y eso es lo que nos vamos a dedicar a estudiar en el resto de la clase. Y eso es lo que nos vamos a dedicar a estudiar en el resto de los elementos para poder crear reglas para, en función de eso, seleccionar algunos elementos de este conjunto para ponerlos en este conjunto que los llamamos lenguaje. Antes de eso, analicemos este ejemplo. Tenemos en este caso un alfabeto formado por las letras A y B, y en este caso estamos definiendo a un lenguaje, L, como aquel lenguaje que contiene todas las cadenas que se pueden definir sobre este alfabeto y que contienen un número impar de símbolos A, nada más. Ok, entonces pongamos algunos elementos de este conjunto, un número impar de A es tener solamente una A, pero una A puede aparecer de esta manera, o de esta manera, ok, una A, o otro número impar es tres, entonces puedo tener tres A solitas, o así también. O así también, o así, ok, o A, 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 B, también, ok. Esto sería un número impar de A, pero también podría tener otro número impar poniendo dos Bs, por supuesto. Ya, sigo teniendo números impares de A, y esto sí. Ok, entonces ustedes pueden darse cuenta que este lenguaje, que es un subconjunto, del conjunto sigma estrella, es también, o tiene también, un tamaño infinito. Este conjunto tiene un tamaño infinito. Pero tiene la particularidad de tener un número de A que es impar. Puede tener solamente A's, o A's y B's, como se indica aquí, pero la característica es que siempre, en cada uno de estos strings, el número de A's debe ser impar. Esa es la regla con la cual construimos este conjunto, o con la cual construimos este lenguaje, que está formado por estas frases, o estas cadenas. De aquí en adelante, yo me voy a referir con los siguientes términos. Esto va a ser una cadena. Podemos llamarlo a esto también una frase. Una oración. O también podría ser una palabra. Todos estos, en este caso, van a ser sinónimos en el contexto de lenguajes. Por favor, tener en cuenta esta particularidad, ¿ok? Cuando nos refiramos a cadenas, A, o strings también, por cierto, ¿no? Cuando nos refiramos a cadena, string, frase, oración o palabra, nos estamos refiriendo a un elemento del conjunto, de un conjunto llamado lenguaje. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Esta parte es bastante tediosa, así que déjenme simplemente definir lo que es una producción. Haremos un ejemplo. Y con el ejemplo revisaremos lo restante de las reglas. Ok. Nosotros, cuando hablemos de lenguajes y gramáticas, de lenguajes formales y gramáticas, hablaremos de manera reiterada de este término, de producciones. ¿Qué es una producción en el contexto de los lenguajes formales? No es otra cosa más que una regla que nos permite generar cadenas o strings. Pero esta regla, ¿de qué forma viene dada? Entonces, para esto leamos esta definición. Vamos a decir que tenemos alfa y beta, que son dos cadenas no terminales y terminales. Es decir, alfa es una cadena no terminal y beta es una cadena terminal, respectivamente. Una producción es una regla que especifica una sustitución de símbolos para generar nuevas cadenas. La forma en la que vamos a denotar la producción alfa-beta es alfa-beta. Esto significa que beta se desprende de alfa, así se debe entender. Bien, voy a saltarme a este ejemplo y luego leeremos estas reglas para que quede claro. Entonces, voy a, en este caso, a asumir que tengo un alfabeto T de símbolos terminales. Esto también lo que nos muestra es que, bueno, no necesariamente tengo que usar la letra griega sigma para referirme a un alfabeto. Bueno, típicamente ese va a ser el caso, pero cuando necesite yo definir, por ejemplo, dos alfabetos o dos conjuntos, voy a usar dos letras diferentes. Y en este caso la letra va a tener que ver con la característica que tienen estos símbolos. Entonces, en este caso definimos al conjunto T como un conjunto de símbolos terminales y por eso se llama T mayúscula de símbolos terminales. Y por otro lado tengo un conjunto N formado por símbolos no terminales, ¿ok? Donde en este caso el único símbolo que tengo es S mayúscula. A propósito, por convención para simplificar las cosas, a los símbolos terminales normalmente les denotamos mediante letras minúsculas. A los símbolos no terminales los ponemos en letras mayúsculas, ¿ok? Esto es una forma de cuando yo tengo un string, saber cuál es un símbolo terminal o cuáles son símbolos terminales, serán los que están en minúsculas y cuáles son símbolos no terminales, serán los que están en mayúsculas. Bueno, aquí tengo una producción. Esta es una producción 1 y esta es una producción 2, ¿ok? Entonces, una producción no es otra cosa más que tener un string que contiene símbolos terminales y no terminales. Es decir, acá puedo tener símbolos terminales y no terminales como está aquí o símbolos exclusivamente no terminales acá. La característica es que en las producciones, en la cadena que está a la izquierda, debo tener al menos un símbolo no terminal. Acá, no necesariamente. Acá puedo tener cero símbolos no terminales, como en este caso, o un símbolo terminal o dos símbolos terminales. Entonces, estas producciones, ¿para qué me sirven? Me sirven para generar cadenas. ¿Cómo puedo generar cadenas? Bueno, una cadena siempre va a empezar por un símbolo inicial, que en este caso, para este ejemplo, es el símbolo S. Y aquí, en base a este símbolo inicial, yo voy a ir produciendo cadenas. ¿Cómo? Tengo que yo decidir qué producción uso, si la producción 1 o la producción 2. ¿Qué me dice qué producción usar? Bueno, pues, mi criterio. Yo elijo si uso la producción 1 o la producción número 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Manolo, dígame, ¿quiere usar la producción 1 o la producción 2? La producción 1. Ya. Entonces, si usáramos la producción 1, la producción 1 nos dice, reemplace S por ASB. ¿Ok? Entonces, con eso obtenemos esta segunda cadena, donde hay símbolos terminales, que son A y B, y un símbolo no terminal, que es S. Si yo tengo en la cadena símbolos no terminales, yo sigo haciendo derivaciones. Y seguir haciendo derivaciones significa seguir reemplazando el símbolo no terminal por cualquiera de las dos producciones que, en este caso, contienen el símbolo o empiezan en el símbolo no terminal. Entonces, en este caso, por ejemplo, Andrés, dígame, ¿quiere elegir para la siguiente derivación la producción 1 o la producción 2? Hola, amigo de Andrés. ¿Qué? La 1, profe. La 1. Ok. Seguimos entonces con la 1. Si seguimos con la 1, entonces tendríamos A. En lugar de A, voy a poner con otro color, se reemplaza la producción que es de A, que es ASB, y lo que tenía originalmente, que es B. Y tengo esta nueva cadena. Pero esta nueva cadena no tiene símbolos terminales. Entonces, para no seguir con esto, podría yo seguir reemplazando la primera producción, ojo, no hay ningún problema. Pero para no seguir con esto, voy a usar la producción 2, y con eso obtendría la cadena A. Déjenme poner en verde. A. Ahora pongamos el tercer reemplazo con B, A. A. Tenemos B. Y tenemos B. Entonces, esta es una cadena de símbolos terminales que, como ustedes vieron, en el caso de los lenguajes, son los elementos de un lenguaje. Los lenguajes se caracterizan por tener cadenas de símbolos terminales. Entonces, con esto, lo que hemos creado es una cadena que puede ser parte de un lenguaje formal, y típicamente va a ser parte de un lenguaje formal, en donde están solamente símbolos terminales. Estas producciones, ¿qué nos permiten? Son reglas que nos permiten ir generando cadenas. Si yo quiero tener una cadena de mayor longitud, podría ir poniendo, o reemplazando la producción 1, para ir aumentando el tamaño de la cadena. Y al final, cuando ya quiero tener solamente símbolos terminales, pues pongo B, A. ¿Queda claro? OK. Entonces, estas reglas se llaman producciones, y lo que está aquí escrito son los pasos que hemos aplicado acá. Voy a irlos leyendo simplemente para que quede claro, pero eso es lo que hemos aplicado aquí. Entonces, nos dice, pasos para generar una cadena dentro de un lenguaje usando producciones. Primero, ¿qué hay que hacer? Crear una cadena que contenga el símbolo de inicio. Esto es lo que hemos hecho. Este es el símbolo de inicio, a propósito, en este caso. Eso significa que en un lenguaje, yo tengo que decir cuál es el símbolo inicial, ¿no? Este es el símbolo de inicio. Entonces, nos dice, primero ponga el símbolo de inicio. El paso dos dice, aplique una producción de un conjunto dado de producciones. Aquí tengo dos producciones, las puedo poner en forma de conjunto, o en forma de lista, como está aquí. De estas dos producciones, escoja cualesquiera y haga los reemplazos correspondientes, ¿ok? El paso tres nos dice, repite el procedimiento. Es decir, tengo la cadena de inicio, usé una producción y tengo esta segunda cadena. Luego uso cualquiera de las producciones, obtengo esta tercera cadena, y así sucesivamente es lo que nos dice, ¿no? Repite el procedimiento dos cualquier número de veces, en cada vez se puede seleccionar cualquier producción. Eso es lo que dijimos. En el paso cuatro dice, finalizar, es decir, ya no haga más nada, cuando obtengo una cadena que contiene únicamente símbolos terminales. Este proceso de derivaciones o de reemplazos o de uso de producciones acaba cuando yo he generado una cadena donde tengo únicamente símbolos terminales. Si yo no tengo símbolos terminales, debo seguir usando producciones hasta generar una cadena con símbolos no terminales, ¿ok? Y de esta manera he generado una cadena o un string para un lenguaje. Obviamente, dependiendo de qué producciones tenga, definiré uno u otro lenguaje, ¿ok? En esta parte de aquí, simplemente hemos hecho lo mismo que hice acá de manera gráfica, pero en palabras, para generar la cadena A, A, B, A, B, B, ¿ok? Entonces, uno de los retos en este caso que ustedes pueden hacer es cómo usando estas producciones yo llego a esta cadena A, A, B, A, B, B, B. De hecho, sin leer esta parte, hagan en papel ustedes los reemplazos correspondientes para que obtengan esta cadena final, que es A, A, B, A, B, B. Entonces, ustedes van diciendo, en el paso uno elegí esta producción, en el paso dos esta producción, y así sucesivamente. Pero no lean esto para que quede claro este tema, por favor. ¿Ya lo tienen? Bien. No es tan difícil, ¿no? En este caso, entonces, aquí tenemos la solución. Entonces, empezamos con la cadena S. Luego, a S le ponemos, o en S, a S le reemplazamos por la producción número uno, como tenemos aquí. ¿Ok? Y, de hecho, eso es lo que hicimos acá, sin querer queriendo. Recién me acabo de dar cuenta, pensé que había generado otra producción. Pero, bueno, eso es lo que hicimos acá. Entonces, producción uno, producción uno, producción dos. ¿Ok? Eso sería el orden de producciones que hemos usado. Muy bien. Entonces, así es como yo puedo generar cadenas terminales usando producciones. ¿Tienen alguna inquietud en esta parte? ¿No? Yo, Inge, no me quedó muy clara la diferencia entre símbolos terminales y no terminales. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Símbolos terminales son aquellos símbolos que no se pueden reemplazar. ¿Ok? Símbolos no terminales son aquellos que yo puedo reemplazar usando producciones. Esa sería la definición de lo que es un símbolo terminal y de lo que no es un símbolo terminal. Cuando yo tengo una cadena que contiene uno o más símbolos no terminales, lo que eso implica es que yo debo usar una producción para reemplazar alguno de los símbolos no terminales y generar otra cadena. Si esa cadena tiene símbolos terminales únicamente, acaba los reemplazos. Si no tiene símbolos, si tiene todavía símbolos no terminales, entonces tengo que seguir reemplazando. ¿De acuerdo? O sea, unos símbolos terminales se producen a partir de las producciones. Cuando uno reemplaza producciones, dependiendo de qué producción use, uno puede generar una cadena que contiene símbolos terminales y no terminales, como en estos dos casos, o solamente símbolos terminales, como en este caso. Todo depende de qué use yo para reemplazar. Ya, gracias, prof. Muy bien. Con este tema, pues, pasamos a ver lo que son las gramáticas. ¿Ok? Las gramáticas dan origen a los lenguajes. Empecemos diciendo por ahí, ¿no? Entonces, en el lenguaje natural, una gramática nos da origen a un lenguaje. De hecho, una gramática es un conjunto de reglas que definen un lenguaje. Entonces, lo que vamos a ver ahora en el contexto de lenguajes formales son reglas que permiten definir un lenguaje, y esas reglas las denominamos gramáticas. Gramáticas formales podríamos llamar, pero en general llamamos gramática simplemente. El nombre completo se llama gramática de estructuras de frases. Este es el nombre completo, pero esto así nadie le llama. Simplemente se llama gramática. Entonces, en el contexto de lenguajes formales, una gramática se denota mediante la letra G, y no es otra cosa más que una tupla, ¿sí? Esto en lenguaje de MATLAB sería una celda que contiene diferentes tipos de elementos. Esos tipos de elementos son N, T, P y sigma. Veamos qué son cada uno de estos elementos. El conjunto N es un conjunto finito de símbolos no terminales. El conjunto T es un conjunto finito de símbolos terminales. Entonces, una gramática que da origen a un lenguaje es un conjunto de símbolos no terminales, y un conjunto de símbolos no terminales y algo más. Pero contiene símbolos no terminales y terminales, lo que acabamos de ver. La característica es que el conjunto de símbolos no terminales y el conjunto de símbolos terminales no deben tener intersección, o sea, deben tener símbolos diferentes. Y ya les he dicho que, por convención, los símbolos no terminales se denotan en mayúsculas, mientras que los símbolos terminales se denotan en minúsculas, ¿ok? ¿Ok? Un momento, por favor. Entonces, los símbolos no terminales se denotan en mayúsculas. Esto es una convención. Mientras que los símbolos terminales se denotan en minúsculas, como acabamos de ver en el ejemplo pasado. Y la característica es que estos dos conjuntos de símbolos no terminales y de símbolos terminales no tienen ningún elemento en común. Lo que he dicho de manera formal es la intersección es el conjunto vacío. Esta parte, la parte C, es la parte más difícil de entender. Una gramática, aparte de tener símbolos no terminales y terminales, también tiene un conjunto de producciones donde este conjunto de producciones es un subconjunto de elementos que se obtienen de este conjunto de aquí. Entonces, esta es la parte difícil de entender en este caso. Veamos qué partes tiene esta operación para poder entender qué significa esto. Entonces, N unión T significa el conjunto que contiene símbolos no terminales y símbolos terminales. Eso sería N-U-T o N unión T. Cuando elevo a asterisco, eso significa cualquier cadena que contiene símbolos terminales y no terminales de diferente longitud. Y aquí también puede estar la cadena vacía. ¿Ok? Entonces, pongamos un ejemplo para poder ver esto de manera más clara. Pongamos el conjunto de símbolos no terminales, pongamos el caso anterior, S, y pongamos el conjunto de símbolos terminales como A y B. Perdón, A-B. ¿Ok? N unión T es S, A y B. Y está claro que la intersección de estos dos es conjunto vacío. No tienen ningún elemento en común. Ok. Ahora, evidentemente no vamos a poner todo, no vamos a poder incluir todos los elementos del conjunto N-U-T estrella. Pero sí algunos. Entonces, pongamos N-U-T estrella. El primer elemento es la cadena vacía. ¿Ok? Después, podemos tener de a un elemento S. Dame un momento, por favor. Entonces, puedo tener cadenas de longitud 1, que serían estas, o cadenas de longitud 2, que sería S-A, S-B, O-S-S, O-A-A, O-B-B, O-A-B, O-B-A, O-A-S, también. Voy a ponerle esto. Voy a poner un poquito más acá, o puedo poner A-S, O-B-S, y así sucesivamente. Ya no voy a poner más para no hacer tan extensa la lista, ¿no? Entonces, este es un conjunto infinito. Este sería el conjunto N-U-T estrella. Ahora, pongamos el conjunto T asterisco. El conjunto T asterisco sería todas las cadenas que se pueden formar sobre el conjunto de símbolos terminales. Conjunto vacío, cadena vacía, disculpen. D-A-1, los elementos, o D-A-2, o D-A-3. Y así sucesivamente, ¿no? Este es el conjunto de símbolos T estrella. Y aquí nos dice producto cartesiano y el producto cartesiano con este mismo conjunto que tenemos en esta parte de acá. Ahora, la parte que nos interesa poner es esto que está antes del producto cartesiano. Entonces, hagamos de una vez ese conjunto que es N-U-T estrella menos T. ¿Qué significa este conjunto? Este conjunto de aquí... No sé si están viendo mi puntero ahora. ¿Me dicen? Sí, ¿sí se ve el puntero? Sí, pero... Ok, entonces, este conjunto de aquí es todos los elementos que pertenecen al conjunto N-U-T estrella, ok, pero que están quitando los elementos que están aquí en este conjunto T estrella. Entonces, a este conjunto N-U-T estrella le tengo que quitar todos los elementos que están en T estrella. Entonces, poniendo simplemente algunos elementos tendríamos los siguientes. Acá tendríamos, por ejemplo, S. S es un elemento que está en N-U-T estrella, pero que no está en T estrella. Otro sería SA. Otro sería SV. Otro sería SS. Otro sería AS. Otro sería BS. Y así sucesivamente. ¿Qué característica encuentran ustedes en los elementos de este conjunto N-U-T estrella menos T estrella? ¿Qué característica encuentran ustedes en las cadenas de ese conjunto? ¿Alguien puede decirme? que estas cadenas contienen al menos un símbolo no terminal, ¿sí o no? Al menos un símbolo no terminal, disculpen. Al menos un símbolo no terminal. Es decir, aquí en este conjunto no tengo ninguna cadena que contenga únicamente símbolos terminales. Entonces, esa es la conclusión que sacamos de esto. Aquí hay cadenas. Aquí no hay cadenas. Aquí no hay cadenas con solamente símbolos terminales. O lo que significa, o lo que es lo mismo, que aquí hay cadenas que contienen al menos un símbolo no terminal. ¿Ok? Entonces, en las producciones, esto de aquí nos da alfa. La producción es de la forma alfa beta. Esto de aquí nos da beta. Entonces, con esto queda claro que la parte izquierda de la producción puede tener símbolos terminales y debe tener necesariamente al menos un símbolo no terminal, mientras que la parte derecha puede tener solo símbolos terminales o símbolos terminales y no terminales. ¿Ok? Entonces, con esto queda claro y este ejemplo debe quedar claro la estructura de una producción. Eso es lo que está explicado en este punto de aquí. Y finalmente, lo que tenemos aquí como último elemento de esta tupla es el símbolo de inicio, el símbolo de arranque. ¿Ok? Donde para este ejemplo que hemos puesto, por cierto, el símbolo de inicio, perdón, el símbolo de inicio que lo denotamos mediante sigma es S. ¿Ok? Este es el símbolo de inicio. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Hasta este punto? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, con esto hemos definido lo que es una gramática. Entonces, como ustedes ven, en la gramática las producciones básicamente son las que definen cómo combinar los símbolos no terminales y los terminales para formar oraciones o frases que forman parte de un lenguaje. Aquí tenemos varios ejemplos. Bueno, tenemos dos ejemplos de gramáticas. ¿Ok? Veamos este ejemplo primero. Tenemos el conjunto de símbolos no terminales que es sigma y S. El conjunto de símbolos terminales que es A y B. Aquí tengo un conjunto de producciones. Tengo la producción 1, tengo la producción 2, tengo la producción 3, tengo la producción 4. Me dice que demuestra que las producciones cumplen con esta... con esto de aquí. ¿Ok? Entonces, las producciones, como dijimos, ya no vamos a hacer de nuevo lo que indicamos acá. Simplemente entender que aquí debe estar o lo que está puesto en símbolos ahí significa lo siguiente. ¿Ok? Esta parte de aquí significa que las cadenas deben tener al menos un símbolo no terminal. ¿Ok? Estas cadenas deben tener al menos un símbolo no terminal. ¿Y estas cadenas de acá qué significa? Que deben... que pueden tener símbolos no terminales y terminales. ¿Ok? que pueden tener una... que pueden tener Entonces, veamos. Aquí tengo símbolo no terminal. Listo, solamente un símbolo no terminal. Acá tengo símbolos terminal B y no terminal sigma. Cumple. Acá tengo símbolo no terminal. Al menos uno, tengo exactamente uno. Cumple. Acá tengo símbolo terminal A y no terminal S. Tengo un símbolo no terminal a la izquierda. A la derecha tengo símbolos terminales y no terminales. Y la misma historia. Entonces, las producciones cumplen con la característica establecida para el dominio de las producciones. Por lo tanto, estas son producciones válidas. ¿OK? De la misma manera, en este ejemplo, en este otro ejemplo, he puesto... Bueno, de hecho, tengo exactamente el mismo. Disculpen, está repetido el ejemplo. ¿OK? Así que, en este caso, ignoren esta otra lámina, por favor. Muy bien. Con esto, estamos listos para definir los lenguajes generados por gramáticas, que no es otra cosa más que qué lenguaje se deriva a partir de estos elementos que he puesto en esta gramática. Bueno, pero esto lo veremos en la siguiente clase. No sé si hasta este punto, donde hemos definido lo que son lenguajes formales y gramáticas, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, con esto terminamos esta primera parte de esta primera clase de lenguajes formales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.